Es que sí aceptaron que el tigre sea el único director del video. Es que esa canción le tuvo que haber gustado barracamente a Don Pichilingo. Sí, porque ese video estaba peculiar. Muy lánguido. Como aguado. Ay, sí, como sosegoso. No, trético. Estaba terrible. Terrible qué, llave. Oye. Sí, terrible. Mi tía Yolanda está reteniendo mucho líquido, sí. Sí, terrible, de verdad. Tigre, oye, ¿cómo van las cosas, llave? Bien, 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 bien. Ya tengo casi todos los planos listos. Las luces, el sonido, ¿ya vienen las modelos? ¿Los modelos? ¿Los modelos? Sí, necesitamos modelos. ¿Los modelos? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! Ya sí, amigo. Buena, buena, Don Elmán. Don Elmán. Sí, aquí estoy. Oye, qué cosa más fea todo esto. ¿Verdad? Qué placer, qué maravilla, qué entusiasmo tenerlo por aquí en nuestro gimnasio. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias. Oye, usted fue el que escribió la liris. Hombre, sí, nació en un estudio de grabación, cuatro de la mañana estaba... Déjame decirle que voy a hacer una magnífica interpretación. Veinte mil copias obligados. ¡Qué lingo, baby! Sí, qué maravilla. De eso no me cabe la menor duda. ¿Tigre? Sí. ¿Tigre? Sí, sí. Mire, le presento, él es el... ¿Cómo es que llaman ese? Jonathan. Jonathan, sí. Jonathan, le lo presento, él es mi hijo y es el director de este video. Téngame aquí y téngame acá, por favor. ¿Dónde es que es la goza? Acompañenlo, tigre, por favor. ¿Qué? Él no conoce. ¡Prosigue, prosigue! Germancho, qué cadencia en hablar. Levita sobre sus pasos al andar. Apoteósico. Están bobos, pero pues soy un ser humano igual que usted, muchachos. ¡No usted, pichilingo! Bueno, a ver. A ver, caballero, en la ambientación no se puede sentar. A ver, levantarse, levantarse ahí. A ver, si no tiene nada que hacer en el set, retirarse, por favor. Permiso, permiso, señores, permiso. Bueno, 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 vamos. ¡Esperezo! ¡Esperezo! ¡Bachulate, beso hermoso! Don Pichilingo, venga, por favor, ya. Vamos al set, permiso, permiso, permiso. ¡Ay, cómo quedó de bonito! Entonces, yo tengo planeado el plano, su merced viene entrando por este lado. Así, muy fuerte, muy lleno de energía. Yo lo traigo, lo traigo así y plano. Oye, pero, pero, no, no, pero es que esto no me gusta, no me gusta, no me gusta entrar por allá. Yo quiero entrar por acá, se ve más limpio, se ve más estético, ¿o no? Sí. Sí. Tiene razón, porque, claro. No, 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 don Pichilingo, lo que pasa es que, es que yo tengo todo montado para que... No, papi, es que tú no me estás escuchando, yo no quiero entrar por allá, yo quiero entrar por acá. No, mire, don Pichilingo, lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le va a hacer? Estoy midiendo para el foco. Oye, que no me importa, no me importa, que yo voy a entrar por allá, oye. ¡Agua, por favor, agua! Bueno, váyanse al otro lado, por favor, por favor, al otro lado. Está bien, Arte, por favor, vamos a mover todo. Luces, venga, muévame ese mil, póngalo allá, por favor, tranquila. ¿Puedes descansar un momentico? ¿Ves? Pasa la noche entera, marchando bien bacanú. ¿Por qué me gustas, me gustas un resto? Porque eres tú la razón de mi traga, yo solo quiero a lo mejor. Oye, córtala, 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 córtala. Párala ahí, párala ahí, párala ahí, párala ahí. Oye, papi, ¿tú qué estás haciendo? Pues estoy grabando la modelo, es que necesito... No, no, pero es que la modelo no tiene importancia acá. Sí, sí, don Pichilingo, es que por la historia... ¿Qué es la historia? La historia soy yo. Sí, sí, pero es que yo tengo... No, pero es que nada, esta es la primera vez que tú haces un video de esto, ¿verdad? ¿Se nota? Se nota, se nota que es la primera... Gracias. Se nota que es la primera vez que tú haces una cosa de esto. Vamos a hacer una retoma, por favor. Vamos a hacer unos planos míos grabando aquí mi rostro, mi cara, mi todo. Niñas, por favor. Mi amor, muévete más, mi vida, para eso te pago. Ah, oye. Hazlo bien o te quito la cámara. No, que te la quito. Ya te lo dije. Vamos. No, 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 corta, 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 qué pena. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó? Llevamos 20 veces aquí. ¿Qué corta, qué dale, qué corta, qué dale? Sí, es que... ¿Cuándo vamos a terminar? No, ya casi. Lo que pasa es que el plano está cerrado, entonces si se me mueve, se sale el cuadro. ¿Acaso tú no eres un camarógrafo profesional? Sí, por eso, pues trabajemos en equipo. ¿De qué universidad? De... de... yo estudié en una... una distancia. No la conozco, no la conozco. Lo último que me faltaba, Dios mío, lo último que me faltaba. Un camarógrafo que ha aprendido en esos tutoriales de MyTuber. ¿Ah? No, 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 yo sé... Suelta la cámara. ¡Wilmer! ¡Wilmer! Apúbrele. Agarre la cámara, mijito, vamos a grabar todo rápido porque es que así no se puede. No sabe lo que está haciendo. Bueno, y vamos a empezar de nuevo. Bueno, bueno, grabemos otra vez. Ya te puedes ir, vete, vete, vete. Tú tienes nada que hacer aquí, ya yo lo hago, yo tengo que hacer todo, tengo que hacerlo todo. Y empezamos en 5, 4, 3, 2... Antes de ver el video, quiero que sepan que me siento el director más afortunado del mundo. ¿Por qué? Pues porque a pesar de todo lo que pasó, tengo al mejor elenco. Y el mejor equipo técnico también, ¿no, papito? Bueno, ponga ese video ya. ¡Ya! ¡Listo! ¡De vuelta! ¡Ole, hijos de puercas! ¡De qué sabrás! Hoy estoy feliz porque les tengo la primicia de primicia. ¡Aquí les voy a hacer un video clip del hijo de mi gordolindo, el chueco Jonathan David. Lo podrán ver aquí, en mi canal. Suscríbete, dale click a la campanita para el resto del mundo. Ustedes saben que este canal es internacional. Con ustedes me gusta un resto. ¡Sí! 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 Tus ojos son bellos y redondos como la luna llena. ¡Sí! 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 Te digo a mis adentros, que áspera esa nena. Quisiera, bajo el azul del cielo, tomarte de la mano. Y juntos pasar la noche entera, parchando bien bacano. Tú tienes lo que mi ser anhela, requiere y necesita. Un alma que no revira tanto y un cuerpo bien chimbita. Por eso, hoy vengo a declararme y que sepa el barrio entero. Te siento, porque un amor de macho, bien power y severo. Gracias, señor. Capito, le quiero ir. Papito, le quiero ir. Pare, gracias. Tigre, me siento muy orgulloso de usted ya. Gracias. Señores, esto es para que se den cuenta que el mal es el tigre Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido